¿Sabías que en el INPI protegemos tu creación? Vivimos en un mundo profundamente diseñado. Objetos, herramientas, utensilios. En el INPI protegemos tanto la forma como el aspecto de los productos industriales. Los modelos y diseños industriales otorgan un valor agregado a un producto ya existente, embelleciéndolo estéticamente para que los consumidores lo deseen y lo adquieran. Estas nuevas formas pueden y deben ser protegidas por su autor a través del registro, otorgando al titular el derecho de propiedad y exclusividad de explotarlo, transferirlo y registrarlo. ¿Por qué te conviene proteger un modelo y diseño industrial? Para salvaguardar la novedad, debe registrarse y así obtener la propiedad. Si no lo registrás, corres el riesgo de que caiga en dominio público y que cualquiera pueda hacer uso de él. Registrándolo, podés utilizar distintas herramientas legales para su protección, en el supuesto caso de que te lo copien o usen sin tu consentimiento. Al registrar un diseño, podés impedir su reproducción o imitación por parte de la competencia. Por lo tanto, fortalecés tu posición competitiva. ¿Cuáles son los requisitos para que puedas registrar tu modelo o diseño industrial? Tiene que ser una creación de forma destinada a producir un impacto visualmente estético. Además, tiene que tener un diseño totalmente nuevo. La novedad del modelo es respecto a modelos y diseños industriales publicados y o registrados en el país y en el extranjero. Debe ser original y reproducido por medios industriales. Los modelos y diseños no pueden estar impuestos por la función que debe desempeñar el producto. No puede tratarse de un mero cambio de color ni de material. Y no pueden ser contrarios a la moral y las buenas costumbres. ¿Cuál es la documentación que tenés que presentar? El formulario de solicitud, los dibujos, la descripción, las reducciones y el pago del arancel. ¿Tan rápido se protege? Sí, la Dirección de Modelos y Diseños Industriales desde el año 2005 cuenta con un sistema de gestión de calidad y normas ISO 9001-2008, otorgando los trámites de registro originario, renovaciones y transferencias en cuatro días hábiles desde la fecha de presentación. La vigencia es de cinco años, renovable por dos periodos iguales y consecutivos, de cinco años cada uno, llegando a un total de protección de 15 años. Si querés además tener la propiedad o el modelo o diseño industrial en otros países, tenés que tener en cuenta que hay un plazo de seis meses desde la fecha en que se solicita la protección en la Argentina para reivindicar el derecho de prioridad y solicitar la protección para ese mismo modelo o diseño industrial en otros países. Tu creación vale. Avivate y protegela. En el INPI te ayudamos a hacer valer tus derechos.